¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, y hoy trempao, hoy trempao, trempao. Estamos en el kilómetro 7.1 del entreno que llevamos hasta hoy. Hoy yo creo que voy a hacer, aún me quedan... Me saldrán casi unos 20 kilómetros. Por cierto, dejadme hacer uno de estos paréntesis míos, que es que este creo que es uno de los mejores lugares de Barcelona para entrenar. Aquí tienes río, que sí que es verdad que huele un poco más. Aquí tienes césped, ahí tienes césped, y esto es un carril que dura de ida 5 y de vuelta 5 más, así que solo hacer esto ya son 10. Como además vengo de casa, que tardo 5 kilómetros en llegar aquí, entre ir, hacer todo el carril y volver, me salen 20 kilómetros y al menos la mitad del trayecto, hostia, lo haces aquí en césped y no castigas tanto. Bien, he dicho que estaba trempao. Ya sabéis que yo a veces hago días que hago el vídeo y de repente salgo desanimado porque el entreno no ha ido bien o porque igual no es el mejor día o porque estoy muy cansado de tanto curro, etc. Otros días estoy, bueno, pues más o menos divertido, ilusionado porque toca visto lo visto. Otros días estoy muy contento y trempao. Suelen ser días en los que o bien he decidido un reto, y es lo que os vengo a decir hoy, o bien es el típico día que he acabado de montar un vídeo. También es verdad que hace 3 días colgué el hashtag hermanos de Ironman en YouTube. Dura 10 minutos. Por favor, dejo el link aquí abajo. Vete el vídeo. Es una pasada en youtube.com barra Valentí San Juan. Venlo, venlo. Y compartirlo. Muchas gracias porque en un par de días lleva ya más de 50.000 visitas, así que veo que os está gustando. Acaba con un poemaken de Bukowski que lo peta. Bien, un minuto y medio de vídeo y hoy no he empezado. El reto. Vosotros sabéis que hace un año y medio, nada, me preparé durante dos meses, tanto la parte de bici como la parte de natación del Ironman de Lanzarote. Y luego fui ahí y lo hice en 12 horas 55, lo acabé, que parecía imposible. El correr ya lo llevaba bien. Entonces, al cabo de dos meses más, hice el Ultraman. También ahí preparado a lo loco y yo, hostia, no llegara nada. Pues bien, mira, la cosa es que fue bien y salió bien. Luego hice maratón de sables, entre medio hice la caba de Stalben. Siempre han sido en cosa de dos meses, ha salido una burrada y, bueno, y la cosa ha tirado talante. La próxima burrada ya sabéis que es el campeonato del mundo de Ultraman en Hawái, pero esto es en el mes de noviembre y todavía falta el treno por el medio. Y el otro día me enteré de una carrera que hasta ahora solo se hacía por equipos y que ahora se puede hacer solo, que son 775 kilómetros, que son 55 horas máximo y que es desde Madrid hasta Lisboa. Es Lionford non-stop, de Powerade, entonces esto va a ser una pasada, muy heavy. Dejo el link aquí abajo de la prueba porque aún estáis a tiempo de apuntaros o solos o por relevos. Yo os diría que a no ser que seáis unas bestias pardas o estéis muy malamente de la cabeza, os apuntéis por relevos. Yo lo quiero hacer solo y lo quiero hacer solo y lo quiero hacer solo, pero así no se hacen las cosas. Entonces, es muy simple. La cosa empieza que yo no he ido nunca en BTT, yo no tengo BTT y cada vez recibía más mensajes de gente, de vosotros, que me decíais, Valentí, tienes que hacerte un reto en BTT o prueba el BTT o tal. El otro día probé una y pensé, coño, esto no está mal. Es verdad que no he ido nunca en BTT, con lo cual ahora tengo que adaptarme a saco. Bueno, lo primero que tengo que hacer es conseguir una BTT, con lo cual voy a hablar con la gente de Cannondale, que son los que me prestan las bicis, a ver si estamos a tiempo. Pero nada, al menos que me llegue la bici como muy tarde, dentro de un mes, para tener un mes para entrenar. Esto es en septiembre, del 26 al 28 de septiembre. Son 55 horas máximo, no duermes y llevas una caravana que cada X kilómetros, pues ahí te dan de comer, de beber. Si quieres, te echas ahí una orilla o dos, pero el problema es que como yo iré tan lento y iré muy jodido para llegar al corte de la bici, no creo que pueda dormir o no sé cómo lo haré. Total, que ya está decidido. Me voy a preparar primero para encontrar la bici, luego para hacer estos 775 kilómetros, casi 800 kilómetros, de BTT Madrid-Lisboa. Conduciendo de día, conduciendo de noche, de madrugada. Bueno, van a ser más de dos días, o sea, dos días y siete horas, ahí a saco. Así que, bueno, si tenéis algún truco, dejádmelo aquí abajo. Si os gusta este reto, dadle a like. Y a partir de ahora, que sepáis que gran parte de los vídeos que veréis aquí en el canal irán sobre cómo intentar conseguir la bici, sobre cómo hacer entrenos de 14, 16, 20 horas, de cómo hacer, esto lo he hablado mucho con Pep Sánchez, arroba Iron Triax, que hace estas cosas las típicas que hace él, carreras de tres días, por ejemplo, sin dormir, ¿no? Entonces ya, cómo empezar a hacer para hacer unos entrenos donde yo me pase, un día me levanto a las 9 de la mañana, me paso todo el día trabajando, por la noche sigo trabajando, no sé qué, y por la mañana salir a entrenar 5 horas. Claro, a partir de ahora mis días van a durar 35 horas, así que a empezar a adaptar al cuerpo a no dormir, a hacer tiradas muy largas y ver cómo lo conseguimos. Estoy trempado como una mala cosa, una vez más, estoy convencido que lo voy a conseguir, pero una vez más lo que me motiva más es el hecho de no saber si lo voy a conseguir y esta incertidumbre es lo que al final te hace dar el 100, el 200 o el 300% para intentar conseguir llegar a ese reto. Yo creo que aquí lo llevo y a darle caña a la suerte.